Música Hola, me llamo Elai, tengo 18 años y soy alumna de Deportes de Diversificación y soy chilena. Hola, me llamo Neira, tengo 17 años, soy de aquí y estoy en la misma clase que en la aula. Y pues bueno, vamos a ir a la aula de Pedro García Cabrera, que es donde solemos pasar la mayor parte del tiempo. Música Hola, me llamo Eduardo, tengo 17 años, vivo en la fama de Gran Canaria, en el vecindario y estudio en la guía José Pina Datorre. Pedro García Cabrera es un poeta contemporáneo, nació en el año 1905 y murió en el año 1981 y estuvo encarcelado durante 5 años por su ideología política. Música Hola, me llamo Wilco, tengo 17 años, nací en Venezuela y estoy en el cuarto de hoy. Me llamo Sebastián, estudio en el cuarto de hoy y vivo aquí en Canarias desde hace 3 años. Pedro García Cabrera trabajó en revistas como Gazeta de Arte con sus amigos. Música Hola, me llamo Roberto, tengo 15 años, nací en Tenerife pero a la edad de 6 me vine a vivir a Gran Canaria. Hola, me llamo Victoria, tengo 14 años y a los 5 años me vine a vivir a Gran Canaria. Pedro García Cabrera, entre otros de sus amigos, conoció a María Rosa Alonso y le escribió este poema, Testimonio. Música Hola, soy Omar, tengo 15 años y estudié en el niño Josefina de la Torre en cuarto de ciencia. Soy mexicano y llevo aquí desde los 4 años y medio. Hola, soy de Cire, tengo 16 años, estudié en el niño Josefina de la Torre. Hola, soy de Cire, tengo 17 años y estudié en el niño Josefina de la Torre en cuarto de ciencia. Estamos en el aula de Pedro García Cabrera y les iba a decir que Pedro García Cabrera y Miguel Hernández tenían muchas cosas en común, entre ellas su amor por la literatura y el arte y su compromiso político. Música Hola, soy Gabriel, tengo 15 años, estoy cursando el tercero de la ESO en el niño Josefina de la Torre y estoy ilusionado por el ser viajamos. Hola, yo me llamo Dao, estoy en el cuarto de letras, tengo 16 años y el aula de Pedro García Cabrera. Aparte es una aula de exposición, es una aula de trabajo y lectura. Música Hola, me llamo Leonor, tengo 16 años, estoy estudiando en tercero de la ESO y nací aquí en Gran Canaria. Esta sala, como bien dijo Dao, no es solo para estudiar y leer, también es para relajarse. Música Hola, yo me llamo Nabel, tengo 16 años, estudio cuarto de ciencia, y nací aquí en Gran Canaria. Y bueno, si se me escucha un poquito mal es que estoy ronca y así. Hola, me llamo Sara, tengo 15 años, curso cuarto de letras, vivo en mesendario y me gustaría ser ese jato de vuelo. Hola, me llamo Alba, tengo 15 años, estudio cuarto de ciencia y de grande me gustaría ser periodista o medicina. Hola, me llamo Cristina, tengo 16 años y acabo de regresar de un largo viaje a Chile. Estudio cuarto de la ESO de ciencia y a pesar de eso me gustaría estudiar periodismo. Esta es la biblioteca, en ella estudiamos en el recreo y se inauguró este año con una exposición de Miguel Hernández. Música 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 Música